Y es canto sobrenatural, tu amor es alto, es profundo, y es canto sobrenatural, sobrenatural. No entiendo como siendo un peñador, si a la cruz no en mí, no entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que viví, y todos mis errores, no me desresaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Su amor es alto, es profundo, y es canto sobrenatural. Su amor es alto, es profundo, y es canto sobrenatural, sobrenatural. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él está aquí sobre sí.